Siempre te molestaré Nunca te molestaré Habiendo mucho cariño, siempre te molestaré Habiendo algo de expresión, nunca te molestaré Siempre te molestaré Nunca te molestaré Nunca te molestaré De la cintura pa' abajo, siempre te molestaré De la cintura pa' arriba, nunca te molestaré Ay, 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 ay Cartita recibirás, mi nombre pronunciarás Vida, ay, ay, ay Cartita recibirás, mi nombre pronunciarás Vida, ay, ay, ay Pero mi corazoncito ya nunca tú lo tendrás Pero el calor de mis besos ya nunca lo sentirás Cartita recibirás, mi nombre pronunciarás Vida, ay, 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 ay Cartita recibirás, mi nombre pronunciarás Vida, ay, ay, ay Pero mi corazoncito ya nunca tú lo tendrás Pero el calor de mis besos ya nunca lo sentirás Castellanisto peruano, Vida, ay, ay Yachay, cachihua y rimaita, Vida, ay, ay Castellanisto peruano, Vida, ay Yachay, cachihua y parlaita, Vida, ay, ay Imaninán, te quiero, ay Ay, caninán, te amó Imaninán, te quiero, ay, caninán, te amó Guaita rosas panchaupinman, Vida, ay Burubilpin ti a rum, Vida, ay Guaita rosas panchaupinman, Vida, ay Burubilpin ti a rum, Vida, ay Para el economista, Alvaro Capcha, Ortiz, Boracomamba A mi corazón le bebes, mirale, dos mil quinientos suspiros, mirale A mi corazón le bebes, mirale, dos mil quinientos suspiros, mirale Si lo has pagado, Cholita, enséñame tu recibo Si lo has pagado, Negrita, demuéstrame tus papeles A mi corazón le bebes, mirale, dos mil quinientos suspiros, mirale A mi corazón le bebes, mirale, dos mil quinientos suspiros, mirale Si lo has pagado, Cholita, enséñame tu recibo Si lo has pagado, Negrita, demuéstrame tus papeles Guitarrita, compañera, es tu caja de madera Carcel de mis penas Guitarrita, compañera, es tu caja de madera Carcel de mis penas Tus cuerdas son las frías rejas de mi cena Líbrame, ay, guitarrita, de este dolor Tus cuerdas son las frías rejas de mi cena Líbrame, ay, guitarrita, de este dolor Ay, guitarrita, guitarrita, solo tú sabes mis pesares y sufrimientos En febrero en carnavales Voy cantando y recordando a mi cajinita En febrero en carnavales Voy cantando y recordando a mi cajinita Ella se fue como paloma voladora Ay, sabe Dios, donde posará su saldita Ella se fue como paloma voladora Ay, sabe Dios, donde posará su saldita Esa guitarrita Mi corazón le digo Basta corazón no sufra por esa ingracia Reaprime ya Y tu olores más tu desgracia Comprenderás el dolor del desengañido Reaprime ya Reaprime ya Con razón todos te quieren, linda paisanita Porque eres joya escogida, la más de ilusión Bajo la luz de la luna en tu puerta Soy el guardián de tus sueños, linda cajinita Bajo la luz de la luna en tu puerta Soy el guardián de tus sueños, linda cajinita Y cuando amanece el día con los pajarillos Surte, te canto yo mis canciones con la tierna pasión Y cuando amanece el día con los pajarillos Surte, te canto yo mis canciones con la tierna pasión Y cuando amanece el día con los pajarillos No sé cómo ni cuándo, cholita linda Terminara mi existencia en este mundo cruel No sé cómo ni cuándo, cholita linda Terminara mi existencia en este mundo cruel Solo sé que algún día en una tumba fría Urpi, rebosarán mis despojos aún pensando en ti Solo sé que algún día en una tumba fría Urpi, rebosarán mis despojos aún pensando en ti Para ti, mi dueña Hoy nos aleja la vida tan presto Cholita, mañana tal vez la muerte con su negro manto Hoy nos aleja la vida tan presto Hoy nos aleja la vida tan presto, cholita Mañana tal vez la muerte con su negro manto Y más allá de la vida y de la misma muerte, cholita Nos uniremos por siempre, linda cajinita Y más allá de la vida y de la misma muerte, cholita Nos uniremos por siempre, linda paisanita Tampoco tú, ni menos yo Los dos tenemos la culpa, los dos juntos Los dos tenemos la culpa, los dos juntos Tampoco tú, ni menos yo Los dos tenemos la culpa, los dos juntos Los dos tenemos la culpa, los dos juntos Tampoco tú, ni menos yo Los dos tenemos la culpa, los dos juntos Tampoco tú, ni menos yo Los dos tenemos la culpa, los dos juntos Los dos tenemos la culpa, los dos juntos Tampoco tú, ni menos yo 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 Tampoco tú, ni menos yo